Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Os quiero presentar por fin las ediciones de pared y de mesa del calendario de fotografía de una óptica 2023. ¿Qué os voy a contar de este calendario? Pues 14 años ya haciéndolo, sin fallar ni uno solo, y el formato el mismo de siempre, que tanto gusta, 35 cm x 23 y desplegado 35 cm x 46. Foto arriba, todas están plastificadas y, como siempre, en cuadros grandes para apuntar, el número de semana aquí, calendario anterior y posterior, un relato sobre la foto, y también aquí abajo los parámetros de cómo está hecha la fotografía, con qué equipo, y los parámetros de apertura, velocidad, ISO y todo lo demás. Este año en el calendario hay mucha ALA 12, para los aficionados ALA 12 y los fans del ALA 12. En la portada con un F-18, en enero con el F-104 Starfighter, en marzo también tenemos ALA 12 con una rotura de 12 y 18, y en el mes de julio está el Phantom, también con otra foto del ALA 12. Lo tenéis en la web, por 12 euros más envío, y ya quedan los últimos, debe de haber menos de 100 ya disponibles, así que si os interesa, pues aquí lo tenéis, todas las fotos plastificadas, y pasamos al calendario de mesa. El calendario de mesa es un formato nuevo que empecé a hacer el año pasado, y que gustó mucho, miren, 21 cm x 10, son fotografías distintas a las del calendario de pared, y, pues como ya digo, gustó muchísimo, porque es algo distinto y muy elegante, y queda muy bonito encima de una mesa. Todas las fotos están elegidas expresamente para este formato. Es un formato ultra panorámico, como si fueran fotografías tiene más copia, y, bueno, pues gusta mucho. Este también lo tengo por 10 euros más envío en la web, y, nada, pues ya quedan los últimos. Esta edición es solo de 200 ejemplares, y deben de quedar, pues, también menos de 100. Así que, ya lo sabéis, si queréis los calendarios de pared y de mesa de este año, no tenéis más que pedirlos. Un abrazo, y muchísimas gracias por todo. ¡Gracias!